Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. Bueno, para hoy tenemos este diseño que es el número 5 de los más votados de los 50 diseños que hicimos hace unos días. Si no has visto el video, te dejo acá arriba una tarjeta para que te pases y sigas votando y dejes tu comentario. Y también te quiero invitar para que no te pierdas los últimos diseños que tenemos en el canal, para que pases y dejes tu like, que es muy importante, un comentario. Y miren, el tamaño es casi similar a este último modelo, para que mire la comparativa, también te invito para que pases por mis otros canales que están acá abajo en la descripción. Así que no te los pierdas, vamos a continuar con este diseño. Bueno, para este modelo voy a usar este hilo que es hilo mercerizados, 100% algodón. Ustedes pueden usar hilo nylon que es mucho mejor, número 4 para que tengan en cuenta que es más o menos el grosor que estoy utilizando. De un milímetro de espesor y un ganchillo de 1.25. También pueden usar el hilo que ustedes prefieran, así que no hay ningún problema. Entre más el hilo sea más pequeño, pues les va a servir para unos pendientes. Vamos a comenzar. Bueno, hacemos un arito de esta forma, miren. Que vamos a usar como cadena, levanto 3 cadenas más, 1, 2, 3 y cierro en este primer aro con un punto deslizado, miren. Perfecto, vamos a usar este arito de cadenas que hicimos, vamos a levantar 3 cadenas, 2, enlazo y aquí dentro, en este conjunto de cadenas, hago 2 puntos altos, miren. Sin terminar, miren como lo hago, enlazo de nuevo y segundo punto alto, sin terminar. Si miren, cierro el conjunto, separo con 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas, enlazo. Y aquí en este círculo, voy a hacer 3 puntos altos, sin terminar. Uno. Segundo punto alto, sin terminar y el tercero. Cierro el conjunto. Perfecto. Levanto una cadena. Giro mi tejido, ¿sí? Y entro aquí a este conjunto de cadenas. Con punto deslizado. Perfecto. Voy a repetir el conjunto lateral. 1, 2, 3 cadenas. Enlazo y hago 2 puntos altos, sin terminar. Miren. Uno, enlazo. Y segundo punto alto, sin terminar. Cierro el conjunto. Perfecto. Voy a separar con 2 cadenas aquí. Enlazo y voy a hacer 7 puntos altos en este conjunto de cadenas. Miren. Un punto alto, enlazo. Segundo punto alto, enlazo. Tercer punto alto, enlazo. Cuarto punto alto, enlazo. Quinto punto alto, enlazo. Quinto punto alto, enlazo. Sexto punto alto, enlazo. Y séptimo punto alto. miren como nos queda y en este mismo conjunto voy a separar con dos cadenas enlazo y hago tres puntos altos sin terminar enlazo, segundo punto alto sin terminar enlazo y tercer punto alto sin terminar miren y cerramos el conjunto perfecto muy bien, separo con una cadena giro mi tejido y entro aquí a este espacio de dos cadenas con punto deslizado hago mi conjunto lateral de tres cadenas con dos puntos altos sin terminar miren por los laterales siempre va a ser así hasta el final del tejido, así que va a ser repetitivo esta parte lateral bueno ahorita vamos a hacer dos cadenas enlazo y hago un punto alto en este primer punto anterior separo con una cadena y hago todos los puntos altos separados con una cadena son siete puntos altos le hicimos uno miren segundo punto alto separo con una cadena tercer punto alto separo con una cadena cuarto punto alto separo con una cadena perdón el quinto punto alto separo con una cadena sexto punto alto separo con una cadena enlazo y el séptimo punto alto perfecto miren como se ve separo con dos cadenas enlazo y hago los tres puntos altos sin terminar aquí en esta parte de separación de cadenas final aquí perdón enlazo segundo punto alto sin terminar enlazo y el tercer punto alto sin terminar cierro el conjunto muy bien miren como nos queda ahí perfecto separamos con una cadena giramos y entramos aquí al conjunto de dos cadenas con punto deslizado vamos a levantar tres cadenas ya saben que el lateral siempre va a ser así dos puntos altos sin terminar y cierro el conjunto ahora vamos a pasar con cuatro cadenas dos tres cuatro cadenas y entramos aquí a la primera separación de cadena en estos dos puntos altos anteriores con punto bajo separamos con tres cuatro cadenas perdón y entramos al siguiente punto o cadena intermedia con punto bajo miren cuatro cadenas y entramos al siguiente conjunto con punto bajo ok separamos con cuatro cadenas uno dos tres cuatro cadenas y entramos al siguiente punto con punto bajo perfecto cuatro cadenas siguiente punto de cadena con punto bajo un dos tres cuatro cadenas y entramos al último punto intermedio de cadena con punto bajo miren ahí vamos perfecto separamos con cuatro cadenas enlazo y hago los tres puntos altos sin terminar aquí en esta parte uno segundo punto alto sin terminar enlazo y el tercer punto alto sin terminar bueno ahí queda cierre el conjunto y vamos a repetir separamos con una cadena giramos y entramos aquí a este espacio de cadenas con punto deslizado ok bueno continuamos vamos a hacer lo mismo lateral ya saben tres cadenas enlazamos y hacemos dos puntos altos sin terminar aquí en este espacio de cadenas enlazamos segundo punto alto sin terminar cerramos el conjunto y vamos a repetir lo que hicimos en la anterior secuencia hacemos cuatro cadenas y aquí comienza a disminuir estos conjuntos de aquí al intermedio entramos al primer conjunto de cadenas con punto bajo cuatro cadenas y entramos al siguiente conjunto con punto bajo miren uno dos tres cuatro cadenas siguiente conjunto punto bajo separamos con cuatro cadenas entramos al siguiente conjunto con punto bajo muy bien aquí tengo una cadena muy separada muy bien separo con cuatro cadenas y entramos al siguiente conjunto con punto bajo separo con cuatro cadenas y enlazo y hago los tres puntos altos sin terminar en el último conjunto lateral de cadenas miren en este uno segundo punto alto sin terminar enlazo y el tercer punto alto sin terminar y cierro el conjunto levanto una cadena giro mi tejido si y entro al primer espacio de cadenas con punto deslizado si voy a explicar aquí para quienes de pronto puedan seguir adelante con el tejido si si para que entiendan simplemente pues estamos haciendo laterales si vamos en esta vuelta y vamos a entrar vea miren haciendo las cadenas y entrando y simplemente se va a reducir para que lleguemos acá a la punta si voy a seguir explicando el video completo para quienes de pronto les quede un poco más difícil entenderlo estamos haciendo lo mismo y seguimos aquí tres cadenas enlazo y dos puntos altos sin terminar puedo hacerlo un poco más rápido separamos con cuatro cadenas y entramos a los conjuntos de cadenas con puntos bajos separados de cuatro cadenas punto bajo en este conjunto de cadena intermedio separamos con cuatro cadenas y entramos al siguiente conjunto con punto bajo cuatro cadenas y entramos al siguiente conjunto con punto bajo separo con cuatro cadenas Y en el último conjunto hago mis 3 puntos altos sin terminar mi conjunto Aquí Y el tercero Muy bien Cierro el conjunto Y sigo Se paro con Perdón, 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 perdón Hago una cadena nomás Y giro mi tejido Entro al conjunto inicial con punto delizado Y hago mi conjunto lateral de 3 cadenas con 2 puntos altos sin terminar El lazo Cierro el conjunto 4 cadenas de separación Y hago mi punto bajo en el primer conjunto 1, 2, 3, 4 cadenas Y punto bajo en el siguiente conjunto 1, 2, 3, 4 cadenas Y un punto bajo en el siguiente conjunto Separo con 4 cadenas Y un punto bajo Oh, perdón, un punto bajo No, ya este es el último Hacemos nuestros 3 puntos altos sin terminar Muy bien Cierro el conjunto Perfecto Muy bien Levanto una cadena Giro mi tejido Giro mi tejido Y entro el conjunto Con punto bajo Ya vamos bien buena Ya vamos a llegar a la parte final Bueno, nos faltan unas vueltas 3 cadenas Y 2 puntos altos sin terminar Laterales Conjuntos Cerramos Y hacemos nuestras 4 cadenas Entro el siguiente conjunto de cadenas Con punto bajo Separo con 4 cadenas Siguiente conjunto Con punto bajo Separo con 4 cadenas ¿Cuántas hay aquí? 1, 2, 3, 4 Si estamos bien 1, 2, 3, 4 cadenas Enlazo Y hago mis 3 puntos altos sin terminar Al final De cada vuelta Cierro el conjunto Separo con una cadena Giro mi tejido Y entro aquí Al espacio inicial Con punto deslizado 3 cadenas Y 2 puntos altos Sin terminar Cierro el conjunto Separo con 4 cadenas Y entro aquí A este espacio De cadenas Con punto bajo Separo con 4 cadenas Y enlazo Y hago mis 3 puntos altos Sin terminar Sin terminar Ya está Vamos a punto De terminar aquí Y tercer punto alto Sin terminar Cierro el conjunto Y mire que ya me quedaron 2 espacios aquí Separo con una cadena Giramos Y hacemos lo mismo Los 2 conjuntos Vamos a hacerlos En estos espacios 2, 3 cadenas Enlazo Y hago Mis 2 puntos altos Sin terminar Cierro el conjunto Enlazo Y hago mis 3 puntos altos Sin terminar En este otro Lado De conjunto de cadenas Y tercer punto alto Sin terminar Cierro el conjunto Miren Como nos queda Ya aquí Separamos con una cadena Giramos nuestro tejido Y voy a hacer aquí Un punto bajo Un punto bajo Separo con 3 cadenas Y hago un pick off Miren Perdón De esta forma Perfecto Y aquí en el otro conjuntico Voy a cerrar con punto deslizado Para rematar Y simplemente Jalo mi hebra Y voy a cortar Mi hilo Muy bien Y simplemente pues ya me queda Ocultar este hilo Y este otro también Lo ajustan Y lo ocultan Y voy a Obviamente pues Este lo tienen que endurecer Yo simplemente lo voy a presentar Ahorita un poquito Aplanadito Así nomás Para nuestro video Pero recuerden Que tienen que endurecer Acá abajo en la descripción Del video Hay dos Dos videitos Dos formas de endurecer Así que ya En un momento regresamos Para ver el resultado final Ok Bueno y este fue el resultado final De nuestros modelos Recuerden que si les gustó No olviden dejarnos Un comentario Que es muy importante Déjanos tu like Y te invito Para que pases Por mis otros canales Que están acá abajo En la descripción De este video Para que veas Más contenido interesante Que tengo en otras plataformas También en nuestras redes sociales En Instagram Y bueno Ya sabes Nos vemos en un próximo video Acá en las pantallas finales Te dejo otros videos Para que puedas Participar de ellos Y hacerlos Nos vemos Chao pues